Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales en nuestra cita, como todas las semanas. Y hoy, día 25 de diciembre, Navidad, estamos grabando el episodio que se publicará el día 1. Para todos aquellos que ya nos seguís en YouTube o en las diferentes plataformas de podcasting, lo tendréis puntual. Y para los que no nos seguís habitualmente, el día 2 haremos la comunicación en redes y newsletter. En primer lugar, desearos feliz Navidad y feliz Año Nuevo también, porque cuando lo escucharéis ya habrá empezado el nuevo año. Y, como bien sabéis, aquí seguimos al pie del mostrador, como diríamos, puntuales a nuestra cita, para traeros lo mejor del Revenue Management, el Marketing Hotelero, la tecnología y, por supuesto, la innovación, que en este año 2024 va a tener también un papel muy importante. ¿De qué vamos a hablar en este primer episodio de 2024? Empezamos ya tercera temporada. Recordad, para los que nos lleváis siguiendo desde más tiempo, Dosis Semanal arrancó en marzo de 2022 y ya vamos ahora por la tercera temporada. Ahí es nada. En 2023 han sido 48 episodios. Y, bueno, vamos a por todas. Como bien sabéis, todo el equipo de Dosis Semanal en el Laboratorio de Ideas trabaja puntualmente para traer temas interesantes, novedades y también escucharos mucho para saber aquello que también os gustaría que tratáramos, aquellos temas que creéis que resuenan y que son de actualidad, para también darles ese espacio y poder debatirlos con profesionales del sector. Ya tenemos, para que adelantaros un poquito, pues la carterera completa hasta el mes de marzo. Así que este primer trimestre arrancamos y con mucha ilusión y ganas, como siempre, renovadas. Hoy, en este primer episodio de 2024, vamos a hablar de las ventajas de la fidelización hotelera en cifras. La idea surge de un artículo que publicó el blog de Mirai. Como bien sabéis, es un blog muy potente donde comentan temas muy actuales sobre venta directa, temas de revenue management, marketing hotelero. Y, en este caso, el autor del artículo es Pablo Delgado. Y nos pareció interesante abordarlo como primer episodio de este año. Pero, como bien sabéis, antes de meternos en harina, a mí me gusta hablar de Hotel Marketing School. Porque, para este primer episodio del año, yo creo que, bueno, me pareció interesante abordar uno de los cursos que tenemos y que trata de cómo crear una web en WordPress para tu hotel. Aquí, además de hablar de lo que es un dominio y de qué se trata o qué es un hosting, También, pues, os explicamos cómo personalizar, pues, todo lo que sería el tema de la web utilizando WordPress y también la instalación de aquellos plugins indispensables, importantes, para que vuestro CMS funcione de forma óptima y así, pues, cómo conectarlo con un motor de reservas o cómo crear un formulario web en definitiva. Un curso interesante que os invitamos a que buceéis en él. Creo que os puede resonar, sobre todo, para aquellos pequeños establecimientos que, a lo mejor, están pensando en cambiar a una nueva web y que la actual no les gusta. Y, bueno, pues, es una manera muy intuitiva. Sobre todo, tenéis en vuestros equipos gente, pues, muy tecnológica que puede darle mucho partido. Así que, ya lo sabéis, Hotel Marketing School, el Netflix del profesional hotelero, son 12 eurillos. Esto está al alcance de todos los bolsillos y no puede haber, siendo hoy, bueno, cuando lo escuchéis, 1 o 2 de enero, mejor regalo de reyes que para vosotros mismos o para alguien a quien queráis, para vuestros equipos, contratar una suscripción anual de Hotel Marketing School. Recordad, Hotel Marketing School, el Netflix del profesional hotelero. Y ahora sí, como hacemos todas las semanas, ya lo sabéis, para los analógicos, lapicero bien afilado, blog de notas ya renovado, estamos a principios de año, saque esos nuevos augurios, más notas para tomar. Para los tecnológicos, con o sin inteligencia artificial, dispositivos bien cargados. Y para aquellos, pues, que os gusta escuchar el episodio en formato podcast, mientras hacéis deporte, es decir, de los míos, pues no os olvidéis, ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone, porque ya sabéis, año nuevo, pues, es que necesita un poquito de rock and roll. Así que, ¡dentro intro! Pues nada, con música muchísimo mejor, no hay ninguna duda. Y, pues bueno, aunque estamos en plena Navidad, hoy día 25 de diciembre, como os decía, y en este impas que he logrado encontrar entre estas grandes comidas y grandes cenas copiosas, pero, al final, familiares y que siempre gustan de compartir, pues un pequeño espacio para un reposo, un receso y poder grabar el episodio. Y también, pues, nuestro querido Jaime Chichería ha tenido a bien, pues, hacernos llegar un vídeo un poco para contarnos, pues, bueno, cómo le está yendo la Navidad, en qué temas está. También, pues, imagino, tomándose un descanso y disfrutando de la familia. Así que, bueno, sin más, preámoslo, vamos a preguntarle. Buenos días, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Dani, espero que estés muy bien. Yo aquí estoy disfrutando un poquito de la playita con los pequeños y trabajando un poquito. Bueno, pues, este vídeo de hoy es un homenaje a ti. ¿Por qué? Porque llevamos un año colaborando estrechamente en esto. Nos hemos hecho socios en Hotel Marketing School. Ya nos conocíamos, pero nuestra relación se estrechó cuando entraste en Revenue Nomads y empezamos a hacer cosas chulas. Y, sobre todo, bueno, pues, por cómo trabajas, cómo es de fácil hacer cosas contigo, cómo siempre estás predispuesto a hacer cualquier locura y cómo este episodio lo estás grabando el día 25 de diciembre. Perdona, 25 de diciembre, que la gente no suele trabajar. Y lo vas a publicar el día 1 de enero, que la gente no suele trabajar. Este es el compromiso de Dani. Ojo, también es una persona muy disfrutona, muy deportista, muy guay. Y, Dani, tío, ha sido maravilloso este año contigo y este próximo año nos esperan muchas más cosas muy chulas. Así que muchas gracias por entrar en mi vida. Muchas gracias por entrar en Revenue Nomads. Y muchas gracias por hacer honor a cada euro que has invertido conmigo y hacer honor a tus decisiones, a tu proyecto de vida y, como decimos en Revenue Nomads, a ser maestro de tu propia vida. ¡A por ello! Pues, muchísimas gracias, Jaime, por tus palabras, por tu cariño, por supuesto. Esto, como bien dices, pues este camino, este viaje hacia ese plan B que se convierte en un plan A al final, en tu plan de vida, empezó en octubre de 2021. Empezó un poquito antes, sin lugar a dudas, porque todo esto al final se madura, lleva un tiempo, te preguntas, te repreguntas también, son días a tu entorno, como no puede ser de otra manera. Y al final, pues, bueno, son decisiones que a veces, pues, postergas demasiado, lo que hicimos de procrastinar. En mi caso, pues, bueno, al final, como bien dice Jaime, le conocía ya, creo que nuestro primer contacto así personal, si no recuerdo mal, fíjate, Jaime, en 2012, en una formación que la Unión Hotelera de Valencia tuvo a bien, pues, poner en marcha, junto con la Universidad de la Florida, en Catarroja, donde, pues, coincidimos profesionales hoteleros de la ciudad de Valencia y alrededores, con, pues, bueno, una selección, pues, muy granada de profesionales, muchos de ellos de aquí de Valencia. Y en este caso, yo a ti ya te seguía, y a Marketing Surfers, y, bueno, todos los temas de revenue que ya tratabas en años 2009, 10, 11, pero fue la manera, un poco, que te conocí personalmente, que desvirtualizamos, y que, bueno, a partir de ahí, pues, mantuvimos un contacto más o menos fluido, nos veíamos mucho en eventos, ferias, bueno, en estos saraos hoteleros que tú bien ya sabes, y, al final, pues, con la llegada de Revenue Nomads, pues, vi una oportunidad, con eso que ya tenía en mente, que ya estaba resonando en mí, de dar un paso hacia adelante decidido, y supongo, como bien sabes, pues, bueno, todo lo que viví en la pandemia, a nivel personal principalmente, y sobre todo también profesional, pues, fue un poco el disparador, ¿no? Así que muchísimas gracias, Jaime, por tus palabras, felices fiestas, feliz año nuevo, y, bueno, como bien dices, seguro que 2024 está plagado de retos, de desafíos, y sobre todo nuevos éxitos, pero disfrutando cada momento de los nuestros, que es un poquito de lo que se trata. Dicho esto, pues, bueno, vamos a meternos en harina con el episodio de, como os decía, ventajas de la fidelización hotelera en cifras, y este artículo que, pues, bueno, os invito a que sigáis el blog de Mirai, por supuesto, cada mes, más o menos, suelen sacar algún artículo interesante, este, concretamente, es de Pablo Delgado, del mes de noviembre, si no recuerdo mal, que habla de fidelización, y hay otro que, luego también os dejaré las notas del episodio que hace un poquito, pues, bueno, de referencia, y que, bueno, os puede venir bien para complementar este, que es un poquito, pues, habla de, no, la fidelización no aumenta tu precio medio, pero aún y así compensa, ¿no? Es decir, que están un poco complementados uno con el otro. Este segundo, si no recuerdo mal, es del mes de septiembre. Pues, para que nos ayude un poquito como hilo conductor, y, pues, sobre todo para mí, que tengo una facilidad a veces para dispersarme y para que esto se alargue, o no se alargue más de lo que se debe, pues, vamos a tener aquí, me va a acompañar un poquito esta guía que nos va a permitir situar, pues, como os decía, un poquito el camino del episodio. Como os decía, aquí un poquito estas cinco patas que vamos a tocar, estos cinco puntos, algunas ventajas de la fidelización. En segundo lugar, hablaremos del impacto positivo en la calidad de las reservas. Tercer punto, mejora de la planificación operativa. Cuarto punto, la importancia del Customer Lifetime Value. Y, por último, retos y oportunidades en la fidelización. Estos cinco puntos van a ser un poco el camino, la guía que nos van a permitir, pues, bueno, desarrollar este episodio y que veáis, como no puede ser de otra manera, y sobre todo que la fidelización es un más para cualquier proyecto hotelero. Da igual si eres un pequeño hotel independiente, cadena hotelera mediana, o, por supuesto, una gran cadena, que esto, pues, lo tienen mucho más desarrollado. Hay que trabajar en fidelizar a los clientes. Ya sabemos que es complejo, que el cliente, pues, por naturaleza, pues, es infiel, que por un euro puedes perder un cliente, pero yo os diría que ya no solo ni por un euro. Pero a veces, sencillamente, por cómo lo tratas o incluso por no saludar, vamos a temas un poco, pues, más inmateriales, pero que al final hay que estar muy encima y cuidar mucho a nuestro cliente. Al final es la fuente, es la razón de ser de nuestro negocio. Pues, bueno, sin más preámbulos, nos metemos en el episodio. Y, bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver aquí es un poquito este mapa que, pues, mirá ahí en su post, nos ayuda un poquito a situar todo este camino de lo que supone la fidelización y qué patas o qué apartados, pues, no podemos perder de vista en datos, en cifras, como ellos bien apuntan, y que nosotros hemos resumido en estos cinco puntos. Vamos a por el primero. En este primer punto, como veis, pues, hablamos de que el cliente, en las ventajas de la fidelización, o algunas de las ventajas, el 19% de los clientes fidelizados cancelan menos. Los miembros del programa de fidelización tienden casi en un 20% a cancelar menos. Un 51% de los miembros del programa cancelan con más antelación. Y este creo que es un punto interesante. Ahora lo vamos a desarrollar. Y, por último, el 86% de los clientes fieles hacen menos no-shows. Es decir, que al final, pues, digamos, se presentan. Los no-shows, que es el cliente que no se presenta en el hotel, en este caso, pues, se presentan. Al final, veamos de alguna manera de qué estamos hablando. En primer lugar, los clientes que forman parte de un programa de fidelización, un 19% menos cancela que los no-miembros. Pues, esto, al final, lo que se resume es que tenemos una palanca en la gestión de ingresos muy interesante porque nos ayuda a hacer una vida un poquito más fácil. Si prácticamente el 19% de estos clientes fidelizados no cancelan, pues, bueno, son reservas de alta calidad que, al final, las tenemos en los on-the-books cuando se confirman y que sabemos que estos clientes van a venir sí o sí. Con lo cual, no son esas reservas que a lo mejor reservan a medio plazo, las tienes ahí, pero luego, pues, antes justo de que llegue la política de cancelación que permite cancelar sin gastos, te las cancelan, luego tienes que volver a poner otras habitaciones a la venta. Quizás tienes que tirar más mano de las otras si es muy a última hora porque, bueno, pues, al final te encuentras con esas habitaciones vacías y, de alguna manera, quieres llenarlas. Con lo cual, eso es algo a tener en cuenta. Otro aspecto. Pero también cancelan con un 51% más de días de antelación y esto es importante, pero, bueno, pues, al final van a cancelar y lo hacen un 51% con más de antelación que el cliente no fidelizado que no forma parte de un programa de fidelización. Pues, esto quiere decir, al final, que si la media de los clientes que no miembros cancelan con 20 días, pues, estos a lo mejor nos vamos a ir prácticamente a los 30 días. Es decir, son 10 días más. Con lo cual, también esa mayor antelación en la cancelación nos permite previsionar y poder colocar nuevas unidades a la venta y poder trabajar un poquito más esa venta que no nos pille tan a última hora y que nos obliga a hacer unos esfuerzos quizás en otras que siempre, ya sabes, llevan una comisión inherente. Con lo cual, el precio al final pues se va a ver resentido y poder trabajar una estrategia un poquito más a medio plazo. Otro aspecto importante. Los clientes fieles hacen un 86% menos de no shows que los no miembros. Eso también es importante porque al final, aunque es verdad que, hombre, puede ser que, bueno, pues quizás no les podamos cobrar, pero bueno, un cliente que no se presenta al final también hay unas penalizaciones y de alguna manera pues hay que cobrar un cargo, sea por una noche, si es una no rembosable, o sea no rembosable. Lo que sí es cierto es que si hablamos de miembros, también depende un poquito de la política del programa de fidelización que tenga cada uno y lo laxo que quiera ser. Es decir, al final, pues a lo mejor te encuentras con un cliente muy habitual, le ha surgido un imprevisto, es un cliente del programa de fidelización, es un miembro y por lo que sea no pudo avisar a tiempo y quizás le perdonas esos gastos. Al final, pues eres consecuente porque, bueno, pues su promedio de repetición al año es alto porque además influyen otros clientes que vienen a través suyo, pero bueno, al final esa habitación la has perdido, no la has podido vender a última hora y ofrecérsela a otro cliente o has cerrado ventas o has dicho que no a otros potenciales clientes que han llamado preguntando porque la tenías vendida y, bueno, se queda sin vender. Bueno, estas cosas pueden suceder con lo cual, pues al final, sabiendo que cancelan o que son no show, perdón, un 86% más que los no miembros, pues también es un tema a tener en cuenta cuando hablamos de clientes fidelizados. Otro, sigamos, otro aspecto, el segundo, impacto positivo en la calidad de las reservas. Al final, aquí lo que podemos ver es que los miembros reservan con un 13% más de antelación, lo cual, pues ayuda a planificar mejor y aumentar, pues tus precios antes. También te ayuda a planificar el personal que necesitas para tus operaciones con antelación. Esto lo veremos en un punto un poquito más adelante, pero al final, la mayor antelación, si aplicamos un revenue management de penetración donde vamos aplicando y vamos escalando gradualmente y progresivamente el precio de nuestras habitaciones en función de ocupación, de la demanda, de la plaza, pues bueno, esto nos permite trabajar ese precio ya con una mayor antelación, con lo cual, pues muchísimo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, esa antelación es muy positiva. Otro aspecto, la duración también es un 10% más que los no miembros y eso también es interesante porque, bueno, aunque luego lo comentaremos, pero aquí al final, fijaros, si van a su sustancia media va a ser superior a la media de los no miembros, pues también en efectos como puede ser el coste de limpieza de las habitaciones. Al final, pues bueno, no tener que hacer un cambio de sabanas y toallas cada día, pues también es un ahorro y eso al final, ese ahorro, pues también repercute en la rentabilidad de cada una de las habitaciones. Y por último, los miembros reservan un 8% más de habitaciones por reserva que los no miembros, ¿no? Entonces, bueno, puede que en una misma reserva haya más de una habitación, con lo cual también eso hace que el valor medio de esa reserva se incremente y sea mucho más atractivo. Con lo cual, como veis, en este aspecto, pues todo lo que refiere a estos programas de federalización, por un lado, el que cancelen menos. Si cancelan, lo hagan con mayor antelación y además hay un ratio de no shows muy bajo y hemos dicho que el 86% de los miembros no son no show, con lo cual, eso nos beneficia. Si además la antelación es mayor que los no miembros, además, sus estancias medias son mayores que las no miembros y encima por cada reserva puede que, o porque reservan una habitación más o incluso fijaros, por un tema de ocupación que puedan ser habitaciones familiares, triples o cuádruples, pues el valor medio de esa reserva también se ve de alguna manera influenciado e incrementado. Aquí sí que me gustaría introducir, pues, lo que os decía anteriormente de este otro artículo que también lo vais a encontrar en el blog de Mirai y es de septiembre de 2023 donde también Pablo Delgado es el autor y habla de él no, la fidelización no aumenta tu precio medio pero aún y así compensa. Y al final no vamos a entrar en detalle en él pero sí que, pues bueno, de alguna manera nos habla de la existencia del precio medio, el precio medio, vamos a decirlo, bruto, del consolidado y yo apunto aquí también y el neto, aquí hay un poco, a ver, él en el artículo nos acaba hablando, yo os dejaré las notas del episodio para que podáis leerlo si tenéis ocasión, pero nos viene a decir que al final teniendo en cuenta una serie de variables que él, pues digamos, dentro de una crátera como un buen demiurgo mezcla, dice oye, pues al final en un precio de venta de 100 euros una habitación, si tenemos en cuenta y sobre todo aquí hablando para esos programas de fidelización que se basan en un descuento, es decir, oye, pues que suele ser entre un 5 o un 10% sobre el PVP, pues al final dice oye, pues entre el descuento que le damos por ser miembros del programa, luego a lo mejor sí que conseguimos hacer algún tipo de upsell en cuanto a una mejora por tipo de habitación, también porque incluyen a lo mejor la media pensión cuando tenían alojamiento y desayuno o el alojamiento y desayuno cuando solo tenían solo alojamiento, además, pues con una mayor ocupación, porque oye, al final en lugar de una doble pasan a una familiar triple o cuádruple, la mayor antelación y la mayor duración de la estancia, teniendo en cuenta esas variables que algunas suman, otras restan, definitivamente el precio medio final de esta habitación de 100 euros queda en 94,61, nos dice en el artículo, que esto significa finalmente pues un 5, una diferencia de un 5,39%, pero si nos centramos, como os decía, al final en ADR bruto, que al final es el precio al que nos llega una reserva antes de la llegada del cliente y ahí pues será solo alojamiento, alojamiento y desayuno, lo que fuere, el consolidado, ADR consolidado, es ese ADR que tenemos a la salida del cliente, es decir, aquí ya tenemos otros aspectos que puede haber el cliente contratado durante su estancia, pensando siempre en TREP PAR, en Total Revenue para Valor Room, es decir, todos los ingresos totales, decir, oye, pues aquí hay el ingreso de habitación, pero además ha cogido un desayuno extra, garaje, ha hecho un uso del spa, entonces son ingresos que van sumando y eso hace que se incremente ese ADR, es decir, ese ADR ya ha cambiado de la ADR bruto inicial cuando hizo la reserva a todo lo que ha consumido extra durante su estancia, tenemos ese ADR consolidado que se genera justo a la salida cuando facturamos la habitación y luego nos queda ese ADR neto que es al que apostamos y al final al parar que vamos cuando pasa un poco la navaja del financiero que hay que quitar pues toda una serie de costes asociados entre ellos pues por ejemplo los costes de distribución y las comisiones que se pueden haber generado para quedaros un ADR neto. Lo que nos dice aquí Pablo Delgado en este segundo artículo es oye, a pesar de todo y a pesar que es ahí ese 5,36% menos de precio respecto a esos 100 euros iniciales nos sigue siendo mucho más competitivo ese programa de fidelización porque aquí sí que no hay que aplicar grandes costes de distribución porque al final pues sí será la comisión que te cobre el motor y una serie de extras pero no va a ser nunca un 16 o un 20% de comisión que se puede llevar un intermediario con lo cual un programa de fidelización es interesante y sobre todo cuando hablamos de AEDR neto. Os lo dejaré en las otras del episodio porque me pareció interesante y va muy correlacionado un poquito con lo que estamos hablando ahora mismo. Vayamos ahora por el tercer punto y en el tercer punto hablamos de mejora de la planificación operativa. Bueno, lo hemos dejado entrever un poco pero aquí me parece interesante sobre todo cuando hablamos de fidelización y de programas de fidelización bueno, tenemos clientes repetitivos y qué menos y hoy creo que en día la tecnología ha desarrollado soluciones económicas accesibles que cada vez tienen más conectividad más desarrollos para conectarse con diferentes tipos de PMS y tener un pequeño CRM en el hotel para poder traquear, monitorizar qué cliente nos compra cuándo nos compra cuál es su origen cuántas veces nos ha comprado este año en los últimos 3, 5 años creo que eso es un ejercicio interesante porque al final nos permite saber pues oye el grado de repetición de un cliente y sobre todo cuando viene un poco cuál es su customer journey dentro del hotel oye se pide un room service se queda a cenar utiliza el garaje y cuando viene acompañado con su señora hace uso del spa no hace uso del spa entonces nos permite un poco personalizar e hiperpersonalizar las ofertas y creo que aquí está un poquito el secreto de todo esto entonces si sabemos porque tenemos un CRM en el que somos capaces de meter toda esta información cuando viene pues el señor Fernández y nos visita al hotel un poco saber las necesidades que tiene por lo cual recepción en su listado de llegadas del día ya tiene la información disponible de que hoy llega el señor Fernández y que hay que tener pues bueno en mente pues que le gusta una habitación doble con salón porque le gusta tener espacio nos va a pedir el garaje con lo cual pues entrará por el garaje no entrará por la recepción importante y eso hay que cargarlo al sistema si es que a lo mejor tiene un precio especial para el garaje o no para la parte de alimentos y bebidas es un señor que se suele quedar a cenar pero fijaos a lo mejor es celíaco con lo cual hay que avisar al restaurante que vamos a tener a cenar al señor Fernández que es un habitual y que es celíaco que lo tenga en previsión el equipo de cocina con lo cual eso ya lo que permite es agilizar el trámite el camarero está informado el cocinero está informado y eso cuando viene el cliente que ya es un cliente habitual no tiene que volver a identificarse y volver a explicar que es celíaco que utiliza el garaje todo eso ya lo tenemos ganado y creo que eso pues al final facilita muchísimo la relación con nuestros clientes y en pisos imaginaros pues para el equipo de pisos también le llega el aviso de que llega el señor Fernández y que además desadoble con salón le gusta tener una doble almohada porque le gusta dormir un poco más elevado y pues no sé quiere que le dejemos en la habitación unos slippers porque pues bueno a lo mejor pues es una costumbre que tiene esos detalles al final el equipo de pisos tiene que tenerlo en previsión y todo esto si lo trabajamos bien y le damos el sentido que tiene y como os decía somos capaces de utilizar las herramientas a nuestro favor y meter la información correspondiente real, veraz y bueno pues bien granulada y detallada hará que la experiencia y la estancia de nuestros clientes pues sea mucho más agradable y beneficiosa y estén pues como decimos con el radar puesto que cuando vienen por la zona no se elijan como hotel habitual por eso porque se sienten no voy a decir como en casa quizás incluso mejor quién sabe pero como mínimo que encuentran sus necesidades muy bien cubiertas a banda por supuesto de la atención el cariño y la calidez que podamos dispensar como no puede ser de otra manera como hoteleros este sería este tercer punto y nos vamos al cuarto punto donde vamos a hablar un poquito de la importancia del Customer Lifetime Value es decir a veces a lo mejor perdemos un poquito de vista esta métrica pero de alguna manera un poco lo que queremos decir es que esto habría que implementarlo y bien lo comenta Pablo Delgado en el artículo pues tiene que estar un poco más arraigado en el ADN de las organizaciones pues todos los huéspedes que tenemos de alguna manera pueden ser candidatos a futuro a entrar dentro de nuestro programa de federalización y repetirán pues no sabemos cuántas veces repetirán pero a veces a lo mejor no estamos interesados en gastar cierto dinero en hacer ciertas campañas de marketing pensar que probablemente no seguro es mucho más rentable un euro invertido en fidelizar un cliente que un euro invertido en campañas de marketing en captar nuevos clientes es decir creo que el retorno va a ser mucho mayor y que a veces nos puede sorprender cuando analizamos pues el ratio de repetición que pueda tener un cliente a lo largo del año o a lo largo del trienio o del quinquenio es decir al final en los próximos meses semanas años cuántas veces vendrá o cuántas veces gente que a través suyo vendrá al hotel porque vendrán recomendados y creo que ese punto a veces lo perdemos de vista y cuánto dinero nos genera eso es un poquito lo que decíamos en el punto anterior ahí tenemos toda la data del CRM de cuál es su customer journey dentro del hotel al final creo que es algo que no podemos perder de vista que hay que conocer cuáles son esos clientes que nos visitan habitualmente qué hacen y cómo podemos sorprenderles y cómo podemos mejorar su experiencia y aquí entraremos luego en temas de upsell en temas de crosssell que también son interesantes por supuesto pero sobre todo al final es dar ese valor y entender que esto no es algo cortoplacista sino que se trata pues de sembrar de crear relaciones duraderas en el tiempo y que parte del esfuerzo tiene que venir de nuestros equipos por comprender sus necesidades y cómo podemos resolverlas de forma exitosa vamos ahora al punto resumen un poquito que es lo que yo quería compartir con todos vosotros al final lo que hablamos cuando nos referimos a un programa de fidelización que os digo y como os decía anteriormente es un must hay que tenerlo sí o sí y no hace falta repito ser una de las grandes para tenerlo es decir podemos trabajar desde la sencillez pero entendiendo el lenguaje de nuestro cliente que es lo que necesita sobre todo para impulsar este canal directo sea porque nos reservan por la web porque tienen y les hemos habilitado unos promo codes especiales donde ellos se registran porque tenemos un acceso una extranet propia privada para esas empresas que entran y se reservan las reservas directamente o porque nos llaman por teléfono nos envían un correo electrónico al final es decir un poco las necesidades y el perfil de cliente en función también de la empresa que es pues elegirá cuál es el canal más adecuado pero creo que si trabajamos bien con una mirada inteligente pues pensar al final incluso muchas veces por detrás y sobre todo los que trabajáis en hoteles con segmento corporate pues hay un implant que trabaja para una empresa grande ese implant al final acaba reservando muchas veces utilizando un B2B puede ser pues oye un banco de camas puede ser pues no sé un bedson line por ejemplo una central de reservas y fijaros a nosotros hoteleros es decir al final aquí hay un baile de comisiones y de intermediarios que si somos capaces porque hacemos ese seguimiento al cliente pero cuando está alojado con nosotros intentamos hacer ese tracking de por dónde va por dónde viene por dónde llega interactuamos yo creo que también un poquito a veces nos falta nos falta perder ese miedo a preguntar y como bien decimos siempre hay dos grandes momentos de la verdad en el hotel sino tres pero bueno en el check-in y en el check-out para interactuar y luego la parte pues que él pueda estar en desayunos o en otras zonas donde puede recibir impactos nuestros o donde podemos de alguna manera pues hablar y poder pues tener información de primera mano de su motivo de su viaje si es ocio negocio etc creo que es interesante y creo que debemos debemos trabajarlos sí o sí el tema de aumentar el valor medio de las reservas ya lo hemos visto es decir quizás no el ADR bruto quizás no tampoco el precio medio de una habitación aunque haya un upsell no habrá un incremento en la tipología en el precio medio de la tipología de esa habitación pero sin el valor medio de la reserva y creo que eso sí que es importante además de todo lo que hemos comentado de ventajas de poca cancelación si la hace con antelación antelación también en el momento de hacer las reservas estancias medias más largas y valor medio de la reserva también más elevado que un cliente no miembro del programa impacto positivo en el ADR neto un poco ese segundo post de Mirai donde hacía referencia y donde yo os decía un poco del ADR bruto el consolidado y el neto que es al final a lo que vamos y que se ve va a ser mucho más interesante y mucho más rentable para el hotel ese ADR neto que generamos en los programas de federalización que nos venga a través de una ota base de datos de clientes segmentadas volvemos a lo mismo la tecnología ya permite de alguna manera pues tener herramientas a un precio pues asumible que se conecta con nuestros PMS y podemos correlacionar la información y tener data fresca data actual que podemos medir y saber cuando nos visita un cliente que consume que gasto nos hace que necesidades tiene para cuando vuelva a venir poder tener toda esa información preparada y prácticamente pues que no tenga que contarnos un poco su historia sino que ya le conocemos y sabemos lo que necesita y eso son ventajas bueno impulsar nuestro programa de federalización nuestro IoT Program frente a las otras sin lugar a dudas bueno lo vamos a descubrir aquí Genius Debuking lo hace muy bien con esas tres capas y como bien sabéis igual que Expedia Rewards no hay que inventar nada te logueas en la página y ya eres en el caso de Booking ya eres de la primera capa como mismo tienes un 10% de descuento en todos aquellos establecimientos que ofrezcan a los de primera capa ese descuento sino otros extras como bien sabemos esos upgrades sin cargo a categoría superior un desayuno incluido aquí un poco el hotelero y somos nosotros los hoteleros que tenemos la paella por el mango pero si lo damos pues bueno lo damos porque lo damos nosotros eso Booking se beneficia y lo ofrece como una ventaja especial a sus clientes afiliados al final eso es un poquito lo que busca y Expedia Rewards igual al final de alguna manera pues bueno a sus clientes pues todas esas ventajas esos puntos por viajar y reservar a través de Expedia si ellos lo están haciendo y lo dejamos en sus manos pues evidentemente va a ser muy difícil que nosotros podamos impactar y estoy de acuerdo un poco en que algunos hoteleros a veces nos dicen oye pero nosotros somos muy pequeños somos un pequeño hotel y ¿cómo vamos a impactar? pues podemos impactar sin lugar a dudas fijaros a mí mientras preparaba el episodio me vino a la cabeza y como bien oidor de podcast que soy hay uno que sigo que es el podcast Lobby Talks de Rodrigo Martínez y creo que fue en el mes de agosto que entrevistaron a Jesús Gatell a don Jesús Gatell que bueno un histórico de la hotelería en este país medalla de oro y de plata si no recuerdo mal al mérito turístico más de 50 años como profesional hotelero como director en hoteles y él además aquí el episodio creo que se llamaba Yo soy hotelero y os invito a todos y a todas a que lo escuchéis yo me sentí muy identificado hay una primera parte que él habla pues de su experiencia de sus inicios y de todos los años que ha dedicado a la hotelería sin un día de fiesta y creo que la entrevista una parte era en el parque del retiro en Madrid y decía él decía prácticamente no he tenido tiempo de pasar por el retiro los años que llevo en Madrid como a mí me gustaría no quizás pues más de forma relajada porque estoy he vivido muy absorbido en mi trabajo en el hotel y yo me sentía un poco identificado a veces porque a mí me ha pasado un poco a veces lo mismo hemos vivido tan abstraídos absortos por nuestro trabajo tan imbuidos que a veces hemos perdido un poco de vista nuestra propia ciudad y bueno esto al modo de reflexión os invito porque podéis sentiros identificados identificadas y a mí me gustó porque me hizo pensar mucho en lo que he hecho hasta ahora y sobre todo en cómo enfocar las cosas de ahora en adelante pero habló del tema de civilización y me parece muy interesante la reflexión os la comparto porque a mí pues me llamó y vino a decir algo así como pues podemos perder a un cliente por un euro por supuesto bueno los que trabajáis con grupos turísticos que os voy a contar un euro y por 28 céntimos es decir aquí las cosas pues son como son pero también por no saludarle y él decía que caramba él tenía una máxima cuando era director de hotel contaba y es que cada día como mínimo tomarse un café con dos clientes suyos del hotel sentarse y tomarse un café hablar con ellos interactuar preguntar un poco preocuparse por su situación que necesitaban y bueno y que él había tenido a su cargo directores que un poco era es que hoy no puedo tengo que hacer un plan de marketing tengo que hacer no sé qué tengo que llamar a no sé dónde y él decía no, no, no lo más importante para ti aquí y ahora es tu cliente y tu cliente lo tienes aquí desayunando en el restaurante tomándose por la tarde un café o una copa en la cafetería utilizando nuestro gimnasio debes implicarte y debes interactuar con tu cliente y eso lo tenemos todos los hoteles los pequeños y los grandes y me gustó porque es cierto es decir al final como él decía nos gastamos cantidad de dinero sin gentes para ir a hacer relaciones comerciales pues no sé creo que decía Japón o países muy alejados y caramba pues si tienes clientes japoneses en el hotel si tienes a lo mejor pues no sé una persona importante dentro de una agencia que está alojada en el hotel y no le estás prestando atención y te vas a ir a París a Londres o a otro lugar a hacer negocios cuando lo tienes aquí la oportunidad hazlo aquí entonces un poco esa mirada de perder esa miopía y un poquito estar más cerca de nuestros clientes mostrarles con lo que él habla creo que era el marketing del amor y de esa proximidad pues me pareció pues eso el back to the basics es decir un poco volver a los básicos es decir perder un poquito ese pues no sé ese bloqueo de interactuar más con ellos desayunar en el restaurante con tus clientes preguntarles qué tal están qué les ha parecido un poco salir más de la barrera y bueno pues relacionarte más con ellos te van a dar información sobre todo muy interesante esto por un lado y esto lo podría os digo lo puede hacer un hotelero pequeño y un hotelero grande esto está a la mano de cualquiera es querer salir y mostrarse y desvirtualizarse y presentarse como el director del establecimiento y oye creo que eso gusta mucho a la gente y creo que es una manera también de ganársela y también de aprender y conocer necesidades nuevas y ya os digo que yo en algún caso de ya algunos años en algún otro proyecto salía a correr con algunos de los clientes me ofrecía más me gusta a mí el deporte y el running con lo cual era una excusa ideal para poder interactuar sí que es verdad que te expones pero yo es que quería exponerme precisamente quería que me vieran que me conocieran y sobre todo que de una forma natural y relajada me contaran aspectos a mejorar y desafíos e incluso a veces temas personales que no tenían nada que ver con el hotel con lo cual era una manera divertida y el deporte como excusa para poder conocer un poquito más a nuestro cliente mejorar la reputación por supuesto el cliente que tienes fidelizado pues suma y suma y mucho y en positivo para dejar muy buenos comentarios y nos voy a descubrir ahora qué es y cómo es de importante la reputación en cualquier negocio porque al final nos prescribe y son nuestros clientes quien dicen pues si lo nuestro tiene sentido si es un proyecto atractivo o no y también una queja es un regalo por supuesto nos ayudan a mejorar si sabemos entenderlos de forma positiva un poquito para finalizar también y ahora pensando en esto de Jesús Gatell me viene a la cabeza también otra idea y esto pues con una persona que quiero mucho que es Chimo Sola además de buen amigo una persona que me ha ayudado que me ha mentorizado que le conocí hace ya algunos años yo diría más de una década en un proyecto en el que estaba en Castellón que siempre pues ha tenido y tiene una mirada especial fue muchos años director de operaciones para España para Italia Argentina también con NH en la época en que aún estaba Antonio Catalán hotelero valenciano queridísimo reconocidísimo y me contaba una vez que él por ejemplo hace muchos años cuando pues él empezaba en esto de la hotelería fijaros en Valencia creo que me decía que a veces sucede oye viene un cliente al hotel estos directos walk-in buscando habitación oye estos estamos completos pero él decía oye nuestro esfuerzo era decir vamos a intentar ayudar a esta persona a encontrar un hotel en Valencia fíjate que estás haciendo un trabajo en dos direcciones por un lado quizás otro hotel que oye ha tenido una cancelación de habitación o le queda una habitación colgada y no la ha podido vender pues le puedes ofrecer un cliente que está buscando habitación con lo cual la conversión va a ser 100% seguro va a haber matching pero además estás llevando a un cliente o a una persona que no conoce la ciudad hace muchos años cuando no había tanta tecnología por supuesto a encontrar un hotel donde pueda alojarse esta noche o sea esa mirada de hospitalidad en ambas direcciones que luego puede revertir en ti y recuerdo que él me decía y nosotros cogíamos una tarjetita una business card del hotel donde estaba nuestra dirección teléfono y tal y por detrás del hotel le ayudábamos a gestionar la reserva desde el propio hotel y el cliente se iba encantadísimo y fíjate con esa tarjeta al final lo que tenía también era quién te había ayudado aquella vez que estuviste en Valencia y no encontrabas habitación que incluso podían pasar muchas cosas que por un lado iban a ese hotel pero ese hotel solo a lo mejor tenía disponibilidad para esa noche y para el día siguiente no y al día siguiente te volvían a ti diciendo oye mira si tenéis habitación para mañana me vuelvo con vosotros porque me ha gustado el trato que me habéis dispensado y lo que me habéis ayudado porque yo ayer iba eso por un lado o incluso recomendarte amigos conocidos que oye estuve en Valencia y oye en este hotel me ayudaron chico iba perdidísimo y si no iba a salir por ellos porque estoy dando vueltas por la ciudad sin rumbo hasta que hubiera encontrado algún hotel o me hubiera tenido que desplazar más lejos con lo cual fijaros que son iniciativas realmente muy sencillas es más la proactividad que tenga uno mismo las ganas de ayudar y un poquito implicarse que no grandes teorías como también las que contaba don Jesús Gatell con lo cual os invito y os animo a todos y a todas a explorarlas que sí y creo que esto queda claro un programa de fidelización es interesante trabajarlo por sencillo que sea por rudimentario que parezca creo que hay que ponerlo en marcha y por último recordar que hemos hablado en algún episodio si no recuerdo mal con Jimmy Pons nos hizo referencia también que intentemos implicar en estos programas de fidelización que no que intentamos huir un poco también de estos clásicos de oye te tomas nueve cafés y el décimo café te lo regalamos yo creo que esto ya ha pasado a mejor vida busquemos algo que realmente impacte en positivo al cliente que le aporte valor de verdad que merezca la pena ser y formar parte de un programa de fidelización que realmente les mejoremos la experiencia que les ayudemos en los que necesitan eso creo que es importante y también busquemos un poco colaboraciones con el destino es decir que el hecho de formar parte de nuestro programa no solo tenga ventajas de consumo o de descuentos en nuestro propio hotel en nuestro propio establecimiento sino que también en algunos pues bueno partners del destino pueden ser museos pueden ser pues no sé restaurantes en definitiva busquemos colaboradores necesarios y hagamos también al destino partícipe y que sea una sinergia compartida que esto ya hay muchos creo que hay algunas cadenas que lo están haciendo y que comparten por esos programas de fidelización y de descuentos con más agentes con más stakeholders del destino y creo que seremos mucho más fuertes y tendremos mucho más que ofrecer y de mejor calidad si vamos todos de la mano sin lugar a dudas y así pues con esto finalizaría nuestro primer episodio de 2024 esta fidelización las ventajas que tiene un placer la verdad es que renovamos el año empezamos pues bueno con nuevos episodios ya lo veréis como os decía tenemos al equipo trabajando a pleno rendimiento y lo que sí nos gustaría es que oye como os decimos siempre aportéis vuestro ganito de arena y si os ha gustado pues que os suscribáis a nuestro canal de YouTube para seguirnos y recibir las actualizaciones puntuales a vuestras plataformas de podcasting habituales pues también que nos dejéis esas cinco estrellas para que entiendan que este contenido es sumamente relevante y nos puedan mostrar a otras personas a las que pudieran estar interesadas y también por supuesto pues como os decimos todas las semanas si queréis pues hacernos notar compartirnos pues alguna información adicional cuál es vuestra experiencia en programas de pedilización o pues queréis proponernos temáticas nuevas para futuros episodios como siempre estaremos encantados de escucharos y nos tenemos aquí puntualmente ya pues bueno en la segunda semana de enero ya otra vez todos en marcha y preparando porque recordad que esto está a la vuelta de la esquina ya el próximo fitur en Madrid así que por nuestra parte un placer acompañaros en esta tercera temporada de dosis semanal recordad que os esperamos aquí pies juntillas la próxima semana no nos faltéis pasamos lista y solo me queda desearos que los reyes magos que están al caer sean muy pero que muy generosos un abrazo muy grande y nos vemos aquí la próxima semana adiós y a ti que has llegado hasta el final te doy las gracias por estar ahí te invito a seguirme en mi otro canal de youtube tengo dos uno para hoteleros y otro para emprendedores y en instagram para descubrir mi día a día como emprendedor nos vemos en el próximo video